Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a This World of Mine Estamos justo donde lo dejamos, que habíamos pillado muchas cositas Bastante buenas en el episodio anterior Y bueno, pues he estado viendo como siempre vuestros comentarios, etc. Para mejorar en la serie, muchas gracias como siempre Aquí todos tienen mucha hambre, vamos Bruno tiene que hacer muchísima comida, eh Eso es lo principal Y ahora vamos viendo a ver que más cositas podemos hacer Este de momento que vaya descansando un poquito Mientras Bruno hace comida para todos Vamos a hacer tres de comida, tenemos Hay que hacer esto Vamos a ver, sigue triste, tío Es lo que hay Bien Pide cinco, pero eso hay que hacerlo porque nos dan dos Y solo gastamos uno y una verdura Hay que hacerse también lo de las verduras, eh Esto lo vamos haciendo Este tío tiene hambre, está, bueno, no está cansado Mira ¿Qué más cositas tenemos que hacer? Tengo que hacer el pico, eh La palanca hay que hacerla Debo hacerla Porque la que tenemos ya está bien jodida, ¿no? También tengo para hacerme una sierra, eh Que podría ser bastante interesante Hay que hacerla también Nuestras cosas, vamos a ver Esto ya, le queda muy poquito Yo debería hacer otra Aunque no esté todavía rota del todo Pero así ya me curo un poquito en salud Esto por aquí Este tiene mucha hambre Y que va a comer Venga, chavales Vamos a ver qué podemos ir haciendo Voy a hacer esto también, eh O bueno, me puedo esperar un poco a lo mejor Pero Me puedo esperar Tengo esto Tengo que hacerme sobre todo Aguardiente De momento Y eso no nos hace falta Mira, tenemos para recoger Mucha más comida Corre Corre, 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 corre Ahora hay que mirar a ver Qué es lo que me piden Las cosas que no puedo hacer Este va a comer ahora Este quería fumar Pero no tenemos Tenemos Teníamos el este, ¿no? Hay que hacerlo entero, gente Teníamos cigarros de los otros Pero no parece que sea suficiente para él Vamos a poner aquí Una de estas, por supuesto Tenemos ¿Este dónde va? ¿Qué va a hacer? Ah, que va a comer Pero por el otro lado Hay que tapiar Otra cosita Vamos a tapiar Ya hemos tapiado las tres, yo creo Vamos a ver Más cosas Tengo que hacer lo de las verduras No, jardín de hierbas No, esto no era Taller de hierbas Lo de las verduras ¿Qué era, gente? Podemos fabricar El barrio de ventajas Ah, es esto El jardín de hierbas Jardín de hierbas Que esto no es No lo tengo todavía Es lo que hay que hacer El jardín de hierbas Bueno, de momento nada Vamos a hacer un poquito Necesitamos agua, ¿no? Filtros ¿Tengo filtros? No, no Nos hacemos uno Voy a hacer un poquito más de comida Para Pavel Para que al siguiente día Ya no tenga el que comer Este que descanse Y este no sé qué hace aquí Pero bueno Vale, genial Este ya lo ha hecho Vamos a hacer esto De momento va bien la cosa Pero faltan muchas cositas todavía Hay que hacer mucha agua Tengo que hacerme el calentador Antes del día 25 A ver si llegamos Que coma este tío Lo de las verduras Es fundamental Yo creo también ¿No, gente? Habrá que hacerlo ¿Hemos hecho la sierra Al final? Sí No recuerdo yo Donde deberíamos utilizarla Pero bueno Y un cigarro Necesito un... Tabaco Que no tenemos El de liar no le vale Al cabrón Se está fumando, ¿eh? Mira, este está descansado y todo Simplemente está herido Está genial este tío Este es el que va a dormir Y este es el que... Vamos a que descanse Y deberíamos pasar el día ya Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a ver Aquí hay mucha historia, ¿eh? Vamos a ver He llegado a cerrar He llegado a tapear Creo que sí Está todo ya visitado Hay muchos hitos que no puedo ir todavía Casa bombardeada Podríamos ir aquí Ahí de todo 59% Un 13 Aquí peligro En la escuela hay peligro 51, 27 El hotel Se aconseja prudencia Un 14% El hotel Deberíamos ir al hotel, ¿no? Actualmente ocupado por matones armados Hostia Ese es el problema 28% del supermercado Peligro Está controlado por los militares La plaza central Aquí es donde podríamos Intercambiar Que dijimos que yo tenía que volver No me vendría mal Podríamos intercambiar cosas A ver ¿Qué podría ayudarles a los chavales? Me voy a llevar el aguardiente Me voy a llevar la palanca No sé si esto me hace falta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Necesito esto Medicinas también Tabaco de cosecha propia Vamos a ver si con esto ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Intercambiamos cosillas Esto le interesa Y esto también les interesa Ojo, ¿eh? Te va a costar Chaleco dañado Si yo, por ejemplo Hago esto Esto me interesa Para hacerlo Si yo hago esto Es interesante Vamos a ver todas las opciones Que tenemos Antes de nada Esto no le interesa Porque él tiene Esto es interesante De este sentido No nos interesa nada Suministros médicos Tampoco nos interesa Y este es comida Le vamos a dar esto Y vamos a pillar Mucha más comida Vamos a ir al otro A por materiales Pero a full, ¿eh? Vamos a pillar las piezas Eso es fundamental Es que la guardiante Yo la puedo hacer bien Dice que trato he hecho Una pistola rota El casco Que lo podríamos hacer también Esto puede estar bien Para ir teniendo cosas Aunque también Lo que podría hacer Es pillar muchos materiales O lo que hago es esto Mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tranquilo Tranquilo, ¿eh? Está el tío este aquí Cuidado Aquí hace falta la pala No la tengo Bueno Tenemos tiempo De momento Está cerrando No pasa nada Vamos a esperar A que se vaya el tío No sé si son personas Mira, aquí era gente Estos son ratas Era aquí Pues Hay que volver A lo mejor Mucho cuidado, ¿eh? De momento Cojo todo Como que no suba La madre que me parió Vámonos, ¿eh? Muévete Que me estoy liendo Que me estoy liendo Que no tengo nada No tengo nada Me voy, me voy, me voy, amigo Corre, Sergio, ¿eh? Que me dispara Tenía una escopera ¿Dónde está el tío? Madre mía, ¿eh? Casi me la lía, chavales Vamos a ver Este, el juguete este Para que lo No sé para qué es No sé 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 Tengo que quitarme cosas ¿No? Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro, cinco 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 slots necesito Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Necesito cinco slots Me quito esto Uno Son seis slots Son seis slots Uno, dos, tres, seis, uno, dos Aunque podría darle más cosas Y que me deis más Vamos a hacer esto mejor Antes de tirar las cosas Es que esto no lo quiere él, ¿no? Y me hincho, ¿eh? A ver si me deja ahora Genial Pues ha triunfado, ¿eh? Está bien Vámonos Pero no vamos a poder hacer lo de las verduras yo creo ya, ¿eh? Y más cosas Aquí era lo de la sierra Vale Tengo que empezar a ver si me puedo hacer armas Día 16 Nos han asaltado Grave herida Uf, vendaje Pues no tengo Descansa, amigo Los vendajes Alcohol puro ¿Lo puedo hacer aquí ya o todavía no? ¿O tengo que mejorar algo? Esto es aguardiente Alcohol puro ¿Dónde era? Vamos a ver Ahora mismo no lo recuerdo Alcohol puro Alcohol puro Yo tenía aguardiente Y esto no se puede mejorar ¿Cómo lo conseguía, macho? Pues no, no, no lo sé ahora mismo Necesito de esto infinito Es muy difícil Por lo que estoy viendo Me hace falta madera, ¿eh? Afus Mucha madera para el jardín de hierbas Pero bueno Podemos ir haciendo el rayado, ¿sabes? Y estoy mirando a ver, macho Lo del alcohol Es esto Ah, espera, espera Es aquí Lo del alcohol Un momento No No Se supone que es esta mierda No tengo ni puta idea Me estoy mosqueando ya Es que esto es lo del alcohol fuerte Esto es para fabricar alcohol Pero no te dice lo del puro Está te atocando los ojos Tengo que ver a ver dónde es Porque eso me va a joder Eso me va a tocar las pelotillas, ¿eh? Os lo digo Hay alguien en la puerta Vamos a ver Vamos para allá Tú que eres buena gente Y estás triste Vamos a ver Necesito alcohol puro Y no sé cómo conseguirlo En plan aquí en casa Está herido A ver, a ver Gente Hostia puta, espera Este lo tiene, ¿eh? Tiene alcohol Tiene de todo Tiene de todo, tío Tendrás que darme muchísimo Justo lo que necesito Los medicamentos Me he intentado calentar un poco yo Podríamos darle esto Y hacernos otro Vamos a hacer esto, ¿eh? Nos hemos quitado los medicamentos Pero es lo que hay Vale, entonces lo siguiente sería Aquí vamos a hacer un figaro Para este tío Vamos a fabricar Es que pone que está herido Recuperando No me la voy a jugar, ¿eh? No me la juego Pero vamos Mira, coño Voy a volver al mismo sitio Y voy a reventar la mierda esa Porque ahí hay algo tocho Pero hay que tener mucho cuidado Es que si me llevo el cuchillo Y me cargo al otro Y si no me lo cargo Es que no es un militar Es jugársela, ¿eh? Podríamos llevarnos a A Pavel Que corre mucho Ir solo a eso Directamente No lo veo mala opción Vamos a pillar un filtro Hacemos un poquito más de agua Este que descanse Vamos a hacer lo del Pavel A ver qué tal Lo vas a que Bueno, es que espérate No, en verdad no No porque Porque está herido Y le podrían matar Siro, hijo, para Sirito Vamos a volver al sitio Hay que jugárselo Me llevo a la sierra Espera, espera Espera un momento Que hay que hacerse Hay que hacerse otra de estas ¿Eh? ¿Cómo? Este tiene que descansar Tiene que Este tiene que descansar A full además Vamos a acabar el día Cuando termine este tío Acabamos el día Venga Vamos, vamos, vamos Este tiene que descansar Es la plaza central Gente Necesitamos esto Y la pala a lo mejor también Vamos con esto Hay que tener mucho cuidado Que nos han sacado La escopeta Mucho cuidado Y esperemos que el tío No se acuerde de nosotros Aquí hay algo De momento no Vamos a cerrar la puerta Porque el tío dice Esto puede ser una liada padre Cuidado ¿Y este tío? Me voy, me voy, me voy No quiero problemas Me voy Que he dicho que me voy Que me voy Que me voy he dicho Ese tío era de aquí No lo sabía yo Ahora hay dos tíos Va a ser jodido aquí Hacer esto Lo tengo que intentar Pero estando este aquí Macho Vamos a intentarlo El otro sé que tiene un arma Vale, no me voy a poner Aquí a pegarme con la A ver si se va lejos No sabía yo que ese tío Estaba Se está yendo ¿Por qué? ¿Dónde viene esto? Están todos a por mí No puedo No puedo, no puedo No puedo chavales Y estamos podidos A ver si se van Pero está complicado Podrías andar normal Para no dar el cante Ese está fumando Vamos a ver Yo voy a intentarlo No lo veo clave Todavía Tengo que entrar ahí A ver si vuelve adentro Tenemos tiempo todavía Debería comprobar lo que ha entrado Cuidado con este tío Esto es muy arregado Joder Es que son dos Los que están vigilando Ahora eh Está por aquí el tío Mucho cuidado Porque aquí arriba Si que me van a matar Mira, mira, mira Este tío Como el tío me pille Me voy Está abriendo Ha cerrado Ahí hay algo tocho Ahí hay algo tocho De cojones Te hace mucho ruido Son las tres y veinte Lo que pueda pillar Y me escapo El objeto se ha roto Pero aquí tiene que haber chicha Mucho cuidado Como venga aquí Estoy fuera Hay que irse ya Es tarde Hay que irse Hay más cosas por ahí Pero Otra reja Me voy ya El tío está aquí afuera Está aquí afuera Debería volver Sí Gente Me tengo que escapar Estoy dentro Y no puedo Macho Gente ¿Qué hago? No puedo abrir la puerta Me quedo aquí Me voy a quedar No sé si voy a poder volver Esto es comple... No sé No lo sé Hostias Es alegado lo que he hecho Pero puede ser muy worth it Demasiado Lo vamos a ver En el siguiente episodio Bueno gente Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apagar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Lo voy a traer prontito No lo vamos a tratar Hay que ver el desenlace de Marco A ver que ha pasado Nos vemos gente